de este y otros temas. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, a quien tengo que agradecerle su paciencia. El maestro Ricardo Sevilla es escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y de los periódicos del grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo, ha exhibido las grandes mentiras de la oposición y hay que desmenuzarle a la audiencia de sin censura para que les dé chorrillo a estos impresentables. Querido Ricardo, te abrazo a la distancia. Querido Vicente, público memorioso, ya no les va a dar chorrillo, ya al contrario, ya no tienen ni qué, andan ahí con su pañal todo seco porque ya ni eso les queda a esta oposición, ya únicamente flatulenta. Y definitivamente el presidente López Obrador, público memorioso, se ve y seguramente se siente como pez en el agua y no pierde para nada ni un momento el tesón y la combatividad que siempre lo ha animado. Hoy exhibió algunos de los muchos mitos y mentiras favoritos de la oposición. Incluso dijo que algún día haría un listado de esas mentiras y no estaría nada mal, Vicente, que el presidente hiciera ese recuento para dejarlo inscrito en un libro, un libro que fuese memoria viva del pueblo de México para que no se nos olviden esas triquiñuelas, esas tranzas de los potentados. Y es que los voraces empresarios de este país que siempre han llevado la mentira pegada al cuerpo como una segunda piel solían decir, y la gente lo recordará, que el problema de México era porque según ellos no pagaban impuestos los mexicanos y mexicanas que se dedicaban a la llamada economía informal. Es decir, aquellos ciudadanos, aquellas ciudadanas que se dedicaban al comercio ambulante, los que acomodaban los automóviles, dijo el presidente, los viene, viene. Imagínese, dijo López Obrador, que se comenzara a recaudar como estos personajes querían impuestos a este sector de la población. Por supuesto que no se iba a recaudar mucho, cuando realmente, Vicente, ellos eran y son y quieren seguir siendo los que no paguen impuestos, los potentados, las élites, los grupos empresariales. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de las tiendas OXXO, FEMSA. No se equivoca definitivamente el presidente cuando dice que los verdaderos evasores hacendarios son aquellos que más tienen, aquellos que no pagan impuestos, pues son los grandes mentirosos, porque ellos son los que están detrás de todos estos personajes que dicen mentiras un día así y otro también escudados bajo el falso micrófono de la objetividad. Y para seguir derrumbando el mito construido por los medios de comunicación corporativos, el presidente enfatizó, acuérdese usted cuánto se les condonaba de impuestos a esos personajes que se sentían los de arriba. Habló de 500, 100 grandes corporaciones y habló de 200 mil, 300 mil millones de pesos condonados de impuesto. Incluso recordó a Pedro Aspe, que llegó a decir que para qué se impulsaban las actividades productivas en México si en un mundo globalizado, dijo Aspe, podías comprar afuera lo que necesitáramos. Entonces, ¿para qué ser autosuficientes? ¿Para qué producimos nosotros si todo lo podemos traer de allá afuera? Ese es el pensamiento precisamente neoliberal que cundía en las anteriores administraciones. El recuento de López Obrador no dejó títere con cabeza, Vicente. Nos dijo, por ejemplo, que otro secretario de Hacienda llegó a decir que el salario mínimo era suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Y estamos hablando de un salario mínimo absolutamente precario. No como el de hoy, el de esta administración que está subiendo constantemente. No, eran épocas del PRIAN. Habló también de otro secretario de Hacienda, con cuño de Carlos Salinas de Gortari. Y lo dice así, lo dice entre líneas, pero nosotros sabemos perfectamente que se estaba refiriendo a José Antonio González Anaya. Y se burló de él, dijo que era una eminencia, un sabiondo, porque dijo, bueno, o sea, no afecta aumentar el precio de las gasolinas porque la mayoría de la gente no tiene automóviles. Vaya caradura de José Antonio González Anaya, que no se le olvide, por lo demás fue director de Pemex, director del Seguro Social. Todo lo saqueó y actualmente es director general ejecutivo del negocio de Internet y Televisión de Televisa. Pero va a dejar de ser porque hasta ahí ya lo corrieron por incompetente, por tranza, por trácala. El señor dejará de ser directivo de esa televisora el 31 de julio. Bueno, de esa opción, no de la televisora, sino de el negocio de Televisa que tienes. Es el negocio de Internet y Televisión por Cable. ¿Cómo se llama esa? Creo que será Easy, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, el presidente López Obrador, Vicente, no se equivoca cuando dice que todos estos personajes mantenían el sofisma de que si llovía fuerte arriba, pues goteaba abajo y que había que conformarse con las gotitas. Y exhibe al Pasquín Reforma y a los opinadores como Carlos López de Mola, como Ciro Gómez Leiva, e incluso sube a ese mismo camión a Carmen Aristegui. Y dice el presidente, se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos. Y no se equivoca tampoco el presidente López Obrador, porque en efecto eso es lo que hacían y eso es lo que hacen. Hace falta, mucha falta, crítica real, periodismo auténtico con datos duros y siempre hubo esa ausencia. Ya no se está practicando. Entonces yo creo definitivamente que se va a extrañar y se va a extrañar muchísimo el ejercicio que encabeza el presidente López Obrador. Porque no solamente, Vicente, es una conferencia mañanera donde él habla de los logros de su gobierno. Bueno, no, no, está dando clases de historia, clases de periodismo, clases sobre política, porque nos recuerda con esa memoria que tiene de elefante que, pues bueno, hubo muchísimas atrocidades en el pasado. Ya no se recuerda a ciertos personajes. Cuando se dijo que era el último secretario de Hacienda, muchas personas pensaron en Luis Videganay. Pero hay que recordar que José Antonio también estuvo ahí haciendo de las suyas. Es decir, personajes que el presidente López Obrador trae a cuento y que sería muy importante que en efecto hiciera ese listado. Él ya ha anunciado que va a escribir un nuevo libro. No sabemos si va a ser el último libro durante su administración, pero sin duda va a estar muy bueno. Y habrá que ver si ahí incluye la lista de todos estos personajes mentirosos. Sería muy bueno una buena sección. Y bueno, pues nosotros nos apuntamos ahí para ayudarlo, si quiere, porque mentiras de estos personajes sí que sabemos. Definitivamente, mi querido Ricardo, y estaremos también nosotros al pendiente, como estamos al pendiente de los hilos que están subiendo a Twitter, maestro. Y por qué no cerramos esta oportunidad de conversar con la invitación de todos los días. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales para que continuemos exhibiendo a los mentirosos, a las mentirosas, a los corruptos, a las corruptas, a Xochitl Galvez, que quiere ser presidenta. En fin, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en los diarios del Grupo Cantón, en los datos duros. Hoy tenemos informativo y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y permanecemos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando.